Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy el profesor Moisés Solano Pareja, profesor de Escuelas Secundarias Técnicas, y como saben, nos encontramos en los estudios de TV de GEST. Estamos transmitiendo nuevos programas de matemáticas en el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, que tiene por objetivo resolver varios problemas, pero con diferentes soluciones, y todas estas soluciones las dan solamente ustedes, nuestros alumnos que participan de todas las escuelas secundarias técnicas. El gusto es de nosotros para presentarles la Escuela Secundaria Técnica Número 61, la cual propondrá el siguiente problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Hola, mi nombre es Brenda Edith Franco Valdés. Yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 61, Doctor José María Luis Mora, del turno matutino. A nosotros nos tocó explicar sobre el tema figuras y cuerpos, abarcando el subtema de el análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar sobre un eje, un triángulo rectángulo, un semicírculo y un rectángulo. El aprendizaje esperado es, explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación, en este caso utilizaremos el de rotación, que se aplica a una figura para obtener la figura transformada e identifica las propiedades que se conservan. Yo les explicaré sobre qué es un cuerpo de revolución. Un cuerpo de revolución es aquel que se obtiene al girar una figura plana sobre un eje de rotación o eje de giro. A través de una ilusión óptica o engaño visual es alcanzado a percibir esta figura. El cono de revolución es el sólido generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Para poder generar el cono de revolución necesitamos abarcar también un poquito sobre el teorema de Pitágoras, en el cual nos explica que el triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. En este caso es el cateto altura y el cateto base y la hipotenusa, que al ser utilizados para generar el cono de revolución nos cambiarían de nombre, el cateto altura cambiaría a ser la altura del cono y eje de giro, la hipotenusa cambiaría a ser la generatriz y el cateto base sería el radio del cono. A causa del movimiento de la generatriz se genera la forma del cono. En este caso la broca nos servirá como el eje de rotación, este sería el radio del cono y esta sería la generatriz que va a generar el cono. Algunas aplicaciones del cono serían, a veces pensamos que el cono no se aplica más que para estar estudiando las clases de matemáticas o para ponerlo en teoría en un cuaderno o en un libro. Sin embargo tenemos aplicaciones en la vida real como lo son el cono para el helado, el cono de tránsito, el diábolo o yo-yo chino que son dos conos encontrados en su vértice, los sombreritos para fiestas, los gorros navideños y en México antes se utilizaban los hilos para granos y semillas. Los hilos eran construidos en forma de cono para evitar que el agua se acumulara en el techo y que los granos o las semillas se vieran afectadas por la humedad. A nivel internacional tenemos dos aplicaciones que sería el campanario de Río de Janeiro, Brasil, el cual tiene una forma cónica con 96 metros de diámetro interno y una altura total de 75 metros. Esta construcción está inspirada en las pirámides de Centroamérica y combina en su diseño una planta circular con un techo en el que destaca una cruz griega. Esta construcción fue construida entre 1964 y 1979. Otro de los ejemplos que tenemos de aplicaciones en la vida real son los rascacielos que fueron construidos después de la caída de las Torres Gemelas y el diseño que hicieron primero fue que hicieron como que un análisis de que diera un impacto visual de gran altura pero que no corrieran riesgo las personas que circulaban por áreas cercanas a ella. y es un edificio de gran altura, garantiza la seguridad de sus habitantes mientras respeta el entorno. El desarrollo plano de un cono no va a ser muy abarcado porque en clase pues no lo ponemos mucho en práctica ya que nos centralizamos más en los problemas y resolución. En este caso el cono tiene una cara lateral que es la que le da la forma al cono y un círculo que sería la base del cono. A continuación abarcaremos un problema que nos formula sacar el volumen de un cono. El problema es, si Daniel y Jocelyn realizaron un cono para su maqueta con una altura de 22 centímetros y una base con un radio de 17 centímetros y ambos se preguntan cuál es el volumen del cono. La fórmula en general para sacar el volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. En este caso el radio sería 17, lo tendríamos que elevar al cuadrado y sería multiplicar 17 por 17 que nos daría un resultado de 289. El resultado de 289 tendría que ser multiplicado por pi que su valor es 3.14 al multiplicarlos nos da un resultado de 907.46 y este resultado tendríamos que multiplicarlo por la altura que es 22 centímetros entonces multiplicamos 907 por .46, .46 por 22 y nos daría un resultado de 19.964.12 este resultado lo tendríamos que dividir entre 3 y nos daría un resultado de 6.654.7.066 y este sería el volumen de nuestro cono representado en centímetros cúbicos. Por último explicaré un problema con el despeje que en este caso haría falta uno de los datos y el dato que haría falta sería la altura. El problema es, si se tiene un cono con un volumen de 6.654.7.066 metros cúbicos y se sabe que tiene una base con un radio de 17 centímetros, ¿cuál es su altura? Ahora, aplicaríamos un despeje y utilizaríamos la fórmula para basarnos para poder hacer el despeje. En este caso como tenemos el dato del volumen, estaría volumen por y aquí como 3 está dividiendo pasaría multiplicando. Entonces volumen por 3 sobre, como pi por radio al cuadrado están multiplicando ahora pasarían a dividiendo. Esta sería la fórmula, el despeje que aplicaríamos para sacar la altura del problema y sería multiplicar el volumen que es 6.654.7.066 por 3 que nos daría un resultado de 19.964.198 y tendríamos que multiplicar, elevar radio al cuadrado que sería 17 por 17 y nos daría un resultado de 289 Este resultado sería multiplicarlo por pi que su valor es 3.14 y nos daría un resultado de 907.46 Tendríamos que dentro de la galera iría el resultado de la multiplicación de volumen por 3 y fuera de ella sería el resultado de pi por radio al cuadrado Como aquí se tiene el punto decimal, dos números, del punto decimal dos números hacia la derecha se recorrería el punto decimal que se encuentra adentro, dos números y la división nos daría un resultado de 21.99 y esta sería la altura del cono Esto es todo acerca del cono de revolución A continuación mi compañera Ingrid les explicará sobre la siguiente figura de revolución Hola, mi nombre es Ingrid y yo vengo de la escuela secundaria técnica número 61 doctor José María Luis Mora del turno matutino El sólido de revolución del que yo les voy a hablar es el cilindro de revolución Es un sólido que se genera mediante una rotación de 360 grados de una región rectangular alrededor de uno de sus lados formando por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz a lo largo de una curva plana denominada directriz Si la directriz es un círculo y la generatriz es perpendicular a él entonces la superficie obtenida llamada cilindro circular recto será un sólido de revolución Para ser más claros con el cilindro de revolución tomaremos como ejemplo el taladro La broca sería nuestro eje de giro Nuestro rectángulo es nuestra figura plana que formará nuestro cilindro Esta parte del rectángulo será nuestra generatriz que formará la parte lateral del cilindro y la parte de abajo de nuestro rectángulo será la que formará nuestra base Las características del cilindro es que tiene superficies curvas Tiene infinitos planos de simetría que contiene el eje No tiene aristas y por lo tanto sus superficies no son polígonos Son generados por una figura plana que gira como ya lo veíamos en el ejemplo anterior Tienen un segmento perpendicular al eje que genera una cara circular y tienen un segmento paralelo al eje que genera una zona cilíndrica Cabe mencionar que la fórmula para el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura Muchas veces al hablar del cilindro pensamos de que solo se ocupa en las clases de matemáticas y se queda en la teoría y problemas de nuestro cuaderno o libro Sin embargo, muchas veces no somos observadores y no nos damos cuenta que lo que está a nuestro alrededor también son figuras de sólidos de revolución como puede ser el envase para crema para el cuerpo como el bote de leche para bebés envases de perfume las botellas el spray para el cabello un recitón escolar vasos el topper de yogur latas de refresco o jugos e incluso los botes de basura Este es el desarrollo plano del cilindro de revolución Una vez que lo armamos y queda de la siguiente manera A continuación veremos una serie de problemas y su solución El primero es Un tubo de PVC mide 600 centímetros de largo y su diámetro es de 15 centímetros ¿Cuál será el volumen de este tubo? Retomando la fórmula para calcular el volumen tenemos que pi por radio al cuadrado por altura es igual a su volumen El problema nos está dando que el diámetro es de 15 centímetros Si recordamos radio es la mitad del diámetro Una vez que viene siendo 15 centímetros su mitad sería 7.5 Una vez que tenemos este dato ya podemos retomar la fórmula y el valor de radio que tenemos que pasarlo al cuadrado En este caso sería 7.5 por 7.5 nos daría un resultado de 56.25 Dicho resultado lo tenemos que multiplicar por pi que viene siendo 3.14 Esta multiplicación nos daría como resultado 176.6250 Para agilizar nuestras operaciones eliminaremos nuestro cero Teniendo así 176.625 por 600 que nos daría un resultado final de 105.975 que sería el volumen de nuestro tubo de PVC El siguiente problema que tenemos es uno ya con despeje El problema es se sabe que un tubo de PVC tiene un volumen de 105.975 centímetros cúbicos y que su diámetro es de 15 centímetros ¿Cuál será el largo del tubo? Recordando la fórmula anterior llegamos a una nueva fórmula con despeje donde nos dice que el volumen total será dividido entre el resultado de la multiplicación de pi por radio al cuadrado y nos dará la altura Primero tenemos que elevar radio al cuadrado para conocer su valor y de igual manera el problema nos da su diámetro El radio es la mitad del diámetro que sería 7.5 7.5 Una vez que lo elevamos al cuadrado nos da como resultado 56.25 Este resultado lo multiplicamos por pi 3.14 y nos da un resultado de 176.6250 De igual manera para agilizar las operaciones eliminamos nuestro cero Después dividiríamos tenemos el volumen total que sería 105.975 entre nuestro resultado anterior 176.625 Pero tenemos un punto decimal El punto decimal afuera se anula y aquí se agregan 3 ceros Al hacer esta división nos da como resultado 600 centímetros de largo de nuestro tubo Esto ha sido todo de mi parte A continuación seguirá mi compañero Jesús que les hablará sobre otra figura de sólido de revolución Hola, mi nombre es Jesús Antonio Cureño Rojas Vengo de la Escuela Secundaria Técnica 61 Doctor José María Albiz Mora del turno matutino Del sólido de revolución del que voy a hablar va a ser sobre la esfera La definición de sólido de revolución de la esfera es se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo las cuales pueden o no cruzarse Dicha recta se denomina eje de revolución Como se muestra a continuación la broca representa el eje y el semicírculo es la figura plana Las características de la esfera la esfera es una figura simétrica tridimensional que forma parte de los estudios de la geometría espacial es un sólido geométrico que se obtiene a través de la rotación de un semicírculo alrededor de un eje las características son el centro es el punto medio de la esfera el diámetro es el segmento que va desde el punto de la esfera hasta otro punto de la misma pasando por el centro como lo acabamos de ver en el taladro El radio es el segmento que va desde el centro a otro punto de la esfera en otras palabras es la mitad del diámetro Otra característica de la esfera son los polos son las intersecciones de la esfera El desarrollo plano de la esfera es el siguiente como se muestra y es la figura Para calcular el volumen de la esfera se usa la siguiente fórmula que es volumen es 4 por pi por radio al cubo sobre 3 Los usos en la vida cotidiana o donde los podemos observar son en el balón de basquetbol en el balón de fútbol o en el museo que se encuentra en Pachuca el centro cultural de Tijuana o el globo terráqueo que es donde más se puede mostrar mejor la esfera A continuación les presentaré dos problemas El primero dice se quiere saber el volumen de un balón de fútbol y se sabe que su radio es de 12 centímetros ¿Cuál es su volumen? La fórmula aplicada va a ser la anterior que va a ser 4 por pi por radio al cubo sobre 3 Entonces multiplicaremos el radio que es 12 por 12 y nos dará el resultado de 144 Ese mismo resultado lo multiplicaremos por 12 y nos dará el resultado de 1728 Ese resultado será multiplicado por pi y nos dará un resultado de 5425.92 Ese resultado lo multiplicaremos por 4 y nos dará un resultado de 21703.68 Este resultado lo dividiremos entre 3 y nos dará un resultado de 7234.56 centímetros cúbicos y ese sería el volumen A continuación veremos el segundo problema con despeje que le faltará un elemento a la esfera El problema dice el volumen de un balón de fútbol es de 7234.56 centímetros cúbicos ¿Cuál es su radio? Utilizaremos la misma fórmula que utilizamos en el primer problema pero ahora el 3 en vez de dividir pasará a multiplicar Entonces quedaría la fórmula 4 por pi por radio al cubo es igual a 7234.56 por 3 El resultado que nos dio pi por 4 fue de 12.56 y el resultado de 7234.56 por 3 nos dio 21703.68 Entonces dejaremos radio al cubo solo y pasaremos 12.56 dividiendo Entonces quedaría 21703.68 entre 12.56 y nos dio el resultado 1728 Se buscó un número que multiplicado por sí mismo tres veces nos dé el resultado de 1728 Multiplicamos 10 por 10 por 10 y nos dio 1000 Entonces vimos que fue menos de lo que nos están pidiendo Multiplicamos 15 por 15 por 15 y nos salió 3375 y fue más de lo que andábamos buscando Entonces dijimos multiplicamos 12 por 12 por 12 y nos dio 1728 Entonces con esto concluimos que su radio mide 12 centímetros Esta fue la participación de la escuela secundaria técnica Técnica 61 agradecemos su atención Si tienen alguna duda dejen sus comentarios Gracias Agradecemos a la escuela secundaria técnica número 61 al director general de escuelas secundarias técnicas por la realización de este programa y no olviden que si ustedes quieren participar coméntenlo con sus profesores con su director y serán nuestros invitados porque ustedes son los protagonistas y recuerden que TV de GEST te ve aprendiendo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!